¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que a lo mejor no lo hice, lo mejor que pude verlo, por lo menos lo intenté, esto es para ti Yo leí, yo leí, la voz del barrio Dime por qué te vas, sin ti no sé respirar, una vez más te vas y me obligas a olvidar Dime por qué te vas, no pienso mirar atrás, hoy me toca olvidar que un día fuiste mía Aún me acuerdo cuando yo te amaba y cuando me mentías, cuando días enteros yo me pasaba ensayando Soñando con estar siempre feliz contigo, y ahora que he triunfado vacilas con tus amigas de haber estado conmigo No te mereces alguien como yo, dicen que del amor al odio hay un paso, pero tú has dado dos Te recuerdo en lo más profundo, y si te trata mejor que yo, debes de ser el mejor hombre del mundo Y no lo entiendo, cómo se puede ser tan putón, cambiaste al barrio bajero por bolsos de Luis Buitón Ahora sé que tienes miedo de darle al play, porque él lleva cedes míos en la guantera de su M6 Y eso te jode, que me dejes por él y que él escuche mis canciones, lo sé, no tiene sentido Quiero que seas feliz, escucha lo que digo, ojalá nunca seas tan feliz como lo fuiste conmigo Tus ojos negros eran el fuego, pero tu espíritu no es sincero Me intoxicabas con el veneno de tus besitos de caramelo Tus ojos negros eran el fuego, pero tu espíritu no es sincero Me intoxicabas con el veneno de tus besitos de caramelo Dime por qué te vas, sin ti no sé respirar, una vez más te vas y me obligas a olvidar Dime por qué te vas, no pienso mirar atrás, hoy me toca olvidar y un día fuiste bien Me han dicho que te trata bien, que para él eres su doncella Te lleva de vez en cuando a pasar cindes en Marbella Tiene pasta y contra eso yo no puedo competir Él te lleva al cielo, yo te llevaba a Burger King, así que en fin Dime por qué quieres a ese tío, por qué ocupa tu corazón si dijiste que era mío He pasado de llevarte el desayuno a la cama A levantarme con chicas que no sé ni cómo se llaman Y no quiero, todos por tu culpa mentirosa ¿Por qué estás con un capullo si no te gustan las rosas? No te confundas conmigo, no quiero volver contigo Ni te digo que te quiero, te digo que aún no te olvido Pero sigo, sigo estando solo y tú no llamas Sigo soñando con que todo es un sueño y tú me amas El amor llega solo, o eso dice la gente Pues si no es contigo espero que nunca me encuentre Porque este amor real debió salir mal Viajaba a cantar y te daba igual Todo lo que aposté y me quedé sin nada Tú me trataste como un crimina Hoy pienso avanzar sin mirar atrás No pienso entregarme a más niñata El daño que hiciste lo pagarás Yo te cantaré sin pensar en nada Dime por qué te vas Sin ti no sé respirar Una vez más te vas Y me obligas a olvidar Dime por qué te vas No pienso mirar atrás Hoy me toca olvidar Que un día fuiste mía Yeah, son Blaster Records 2011 Adoy Kinky Boy Del amor al odio Porque del amor al odio solo hay un paso Pero tú has dado dos Para todas las que hay De todos los vados del mundo Y quizás ya no escuches mi llanto Pero sé que escuchas mi voz La voz del barrio La voz del barrio La voz del barrio La voz del barrio ¡Suscríbete!